Ahí. Bueno, se puede adoptar y yo de momento estoy a ver si Blas... Hola Blas, ya te has despertado. Si se quiere venir conmigo, te he conquistado. Bueno, no le veo yo muy convencido a Blas. Bueno, este es Blas, que yo me encantaría llevarme a mi casa. Pero luego tengo aquí a Oscar. Hola Oscar, ¿qué pasa? Este es Oscar. ¿Tú crees que Oscar se vendrá a mi casa? No lo sé. Y luego Jenny. Jenny me han dicho que es muy dulce. Yo creo que veas... Jenny, ¿qué pasa? Bonita. Uy, no, no le he gustado. Creo que de momento que se vengan a mi casa se lo van a pensar. Bueno, que estamos en la primera gatoteca que se abrió en España, en el centro de Madrid, gran éxito, cuatro años ya, donde la gente viene a disfrutar de la compañía de un gato y se toma un refresco. Hay que decir que aquí la gente no paga... ¡Ay! Que veía que me caía cosas que nos pasan. Bueno, que no paga por un refresco, sino que paga por la compañía del gato, ¿no? ¿Verdad, Eva, que tú eres la directora? Exacto, sí. Este proyecto lo fundé yo y sí, esto es más un gato que un café, que un café con gatos. Claro, bueno. Aquí decimos, ¿30 minutos? Pues 4 euros. Vamos a bajar, a ver si nos da tiempo, bajamos por aquí y os enseño, porque hay mucha más gente, lo siento, Víctor, siempre mareo a mis cámaras, y os enseño esta sala, porque hay varias plantas donde poder disfrutar de este gatos con café, que lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Lo he dicho ahora, sí que lo he dicho bien. Bien, pues bienvenidos a la otra planta donde se puede disfrutar de gatos con café. Hola, muy buenas. ¿Sueles venir a este gatos con café a menudo? Sí, es muy desestresante. ¿Ah, sí? Claro. Te vienes a relajar. Claro, sí, tienes los libros, el café, los gatitos. Uy, el gato se ha subido porque uno no puede coger el gato, hay normas que no se puede. No, esta es Tuzu, que es mi preferida, y ya me conoce y demás, y entonces ya se me sube sola. ¿Y no vendrá conmigo? No creo. Bueno, y de broma, ¿no? Tuzu se marcha este viernes en la edición. Este viernes sale una nueva familia, ya está comprometida, sí. Bueno, hay gente que va a adoptar a los gatitos en cuestión de dos semanas, uno puede adoptar el gatito y llevarse a la casa. Y me encanta el concepto de gatos con café. Qué buena idea. Bueno, pues nada, vamos, yo me quedo con su compañía. Uy, Dios mío, no le ha gustado. Se ha cabreado. ¿Por qué se ha cabreado? Es que ella es especial, tiene que elegir de ella. Vale, pues me voy, ¿cómo se llama ella? Sakura. ¿Sakura? Sí. Pues voy a ver si Sakura, a ver si tengo suerte. ¿Me dejas ponerme aquí a su lado, por fa? Vale, y si no le tocó bien. Hola, Sakura. Sakura, ¿te vienes a mi casa? Sí. De momento no hay mal que ir. Yo creo que de momento ninguno quiere venir conmigo. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí, que ninguno se van a quedar aquí en la gatoteca. No me ven a mí mucho instinto. Bueno. No vayas conmigo. ¿De qué te ríes? De mi cara. Yo prefiero café, pero sin gato. Una tostadita. Una cosa así, pero en fin, sin gato. Gracias. Gracias.